Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Irene y esto es... Books by Zinderer. En el vídeo de hoy os traigo una lista de libros que voy a leer por culpa de TikTok. Bueno, estaba claro que algún día iba a llegar este vídeo a este canal porque no soy la primera que lo ha hecho en la comunidad tanto de TikTok como de Bookstagram como de YouTube. Siempre me ha parecido una idea muy buena y he querido hacerla, pero debo reconocer que soy de las últimas que se ha metido en esta red social. Yo aún soy un poco nueva en todo el mundo de TikTok. Por eso he tardado tanto en dejarme influenciar por tantas de sus recomendaciones, pero ya al fin he caído. Y por eso os traigo una lista de libros que creo que me van a encantar, a los que les voy a dar cinco estrellas y que son todos recomendaciones o de TikTok o de Bookstagram. Yo un poco los meto en el mismo saco porque al fin y al cabo los estoy leyendo gracias a las redes sociales. De verdad que tengo mil ganas de leer esta lista de libros, seguro que los conocéis porque es que de verdad, es que ahora mismo son el momento en toda la comunidad literaria, así que 100% los vais a reconocer. Y nada, como siempre os pediría que me dejéis en comentarios qué libros de los que voy a mencionar en el vídeo os llaman la atención o si los habéis leído que me dejéis vuestra opinión porque sabéis que me encanta leerlas y también compartir reseñas y todo eso. Y bueno, ya me callo que creo que ha sido suficiente y empezamos. Voy a empezar con mi lectura actual, el libro que seguramente conocéis aquí muchísimo. De verdad, este libro se ha apoderado de las redes sociales desde que empezaron a recomendarlo cuando estaba en inglés y cuando se anunció su publicación en español, la gente se volvió loca, todo Bookstagram hablaba de él y ya esta semana por fin lo pudimos encontrar en librerías. Y estoy hablando de Look Off con amor de Mariana Zapata. De verdad, yo creo que todo el mundo está con este libro súper hypeado, que todo el mundo lo está leyendo y a la gente en general le está encantando. Para poneros un poco en situación os voy a contar brevemente de lo que yo tengo entendido que va. Y es que es un Enemies to Lovers entre Jasmine e Iván, dos patinadores de hielo profesionales que si no estoy mal informada se van a ver obligados a trabajar juntos y pues ellos por norma general no se llevan muy bien, por lo tanto esto se va a hacer bastante complicado. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Patinaje artístico, una pareja pues que va a tener que trabajar junta y que encima se odian. Mis historias favoritas en el mundo son los Enemies to Lovers. Es que me dan la vida. Y este pues dicen que está genial, que la pareja está muy guay, el desarrollo, todo. Yo tengo mil mil ganas de leerlo de verdad. Además no os voy a negar que mi vena fan sale a relucir con todo el patinaje artístico porque a mí me parece súper bonito, siempre me ha gustado mucho. Debo confesar que desde que vi de pequeña soñando, soñando, triunfé patinando yo estaba obsesionada, o sea, yo de pequeña me ponía calcetines y fingía que patinaba por el salón de mi casa, cosa que evidentemente no era lo mismo. Pero bueno, es que soy de Murcia, o sea que aquí patinaje sobre hielo hay poco. Así que bueno, ya os diré por aquí y también por Instagram os subiré mi reseña. Así que estad atentos porque 100% esta semana me lo fundo. Y nada, lo dejo por aquí por si os interesa, por si no habíais oído hablar aún de él. Tiene pintazo. Con el siguiente libro no me voy a parar mucho porque la verdad es que desgraciadamente para mí lo he mencionado ya en varios vídeos y aún no me lo he leído, de verdad, no me matéis. Y estoy hablando como nuevo de Itens with Us de Colin Hoover. Yo sé que he dicho ya 200 veces que me lo quiero leer y antes de que termine el año de verdad es que es un propósito que yo me he propuesto a mí misma leerme este libro porque sé que me va a encantar. Pero, chica, que aún no he encontrado el momento. Es que ahora mismo no me da la vida. Pero nada, ya sabéis que este libro, bueno, ha tenido un bombazo este año. Es verdad que a mí me lo llevaba recomendando un par de amigas mías ya desde hace mucho tiempo. Pero este año ya como que explotó por redes. A la gente le está encantando y es de los libros más conocidos ahora mismo tanto en TikTok como en Instagram. Y debo decir que también eso en general tiene su lado bueno y su lado malo porque aunque a mí me hacen conocer libros nuevos y me apetece leerlos también a veces se me quita un poco las ganas ver tanto el libro. También te puedes tragar cualquier spoiler. No sé, que te estén afasallando tanto con leer de esto, leer de esto. 50.000 personas distintas. A mí a veces me causa el efecto contrario. Incluso a veces me crea pereza. Pero bueno, con Intense With Us, aunque ahora mismo sí que tengo un poco ese sentimiento tengo mil ganas de leerlo porque sé que me va a encantar. Solo que aún no he encontrado el momento. El siguiente libro, bueno, es que lo voy a decir con todos pero también seguramente lo hayáis visto sobre todo esta semana que se publicó y yo hice también un unboxing en mi cuenta de Instagram. Súper conocido. Este libro también ha pegado un boom bastante grande por redes esta semana. Y estoy hablando de Twisted Love de Ana Huang. No sé muy bien cómo se pronuncia. Y nos encontramos a dos protagonistas que se llaman Ava y Alex. Al parecer Ava no está pasando por su mejor momento y su hermano le pide a su mejor amigo que la cuide. Y pues este mejor amigo va a resultar ser Alex. Al parecer además son vecinos y pues va a empezar a surgir el amor. Sinceramente yo ya no sé nada más allá de que estos dos son los protagonistas y que viven cerca. No me preguntéis más porque es todo lo que sé del libro y es todo lo que pretendo saber. Hay con libros con los que no me apetece meterme tanto a ver de qué va la historia y simplemente me lo empiezo sabiendo una idea general. Y pues con este a pesar de haber leído la sinopsis tampoco es que me dé muchísima información. Solo sé pues eso que empieza a haber una historia de amor y que es porque Ava no está muy bien y Alex es el mejor amigo de su hermano. Básicamente eso es todo lo que sé. Pero tiene muy muy buena pinta. Sé que me va a gustar mucho porque las críticas son increíbles. De gente de la que me fío mucho y que en general sus recomendaciones me suelen valer bastante. También os aviso que por lo que he visto últimamente por Instagram hay comportamientos tóxicos o alguna frasecilla tóxica. O sea que creo que es un romance un poco oscuro pero no me hagáis mucho caso. Es lo que yo he ido viendo. Yo igualmente ya sabéis que cuando haga la reseña os comentaré mi opinión y os diré qué pienso en ese sentido. Y nada, va a ser mi próxima lectura, 100%. El siguiente libro aún no lo tenemos publicado en español y no estoy muy segura de si lo van a publicar pero el caso es que ahora mismo solo lo tenemos en inglés y se llama The Fine Print. Seguro que también os suena un montón porque muchísima gente se lo ha leído en inglés y la opinión general también es súper positiva. Al parecer también es un enemies to lovers es decir, el cliché amor-odio. Pero en este caso tengo entendido que se narra como en un parque de atracciones entonces la gente como que lo relaciona mucho a Disneyland. Y pues eso ha gustado muchísimo al parecer engancha una barbaridad y el ambiente y la narración están muy guays por eso yo creo que la gente también lo está disfrutando tanto. Es cierto que este libro tengo muchas ganas de leerlo aunque no sé si me voy a poner ya de ya yo creo que seguramente ya me lo dejé para el 2024 pero sí que tengo intención de leerlo ya sea en inglés o si algún día lo tenemos en español. Y nada, os lo dejo por aquí por si os apetece buscar un poco de información yo ya sabéis que como no lo he leído no os puedo decir mucho. Después una trilogía o saga que bueno, no va a sorprender absolutamente a nadie, ¿vale? Pero es verdad que esto no sé yo si os lo había contado y bueno, es que yo tengo en general la trilogía de De Sangre y Cenizas en inglés porque cuando yo pensé en leerla aún no estaba publicada en español y yo como buena fan me compré la trilogía que en ese momento estaba publicada en inglés aquí los tenéis. Gran fallo porque al final pues como es un inglés bastante complicado y son unos pedazos de tochos importantes no me los empecé en ese momento y de repente, mágicamente, anunciaron que lo publicaban. Y pues nada, me lo compré en español tengo muchas ganas de leerlo este sí que es verdad que os he dicho varias veces que aún no encuentro el momento básicamente porque ahora mismo no tengo tanto tiempo para leer entonces quiero leer este libro cuando yo pueda pasarme una semana sin salir de casa y solo leer y beberme un libro tras otro. De verdad que tengo mil ganas Jennifer Lealmentrout es uno de los motivos por los que me abrí este canal mi primer vídeo fue sobre la saga Lux que ha escrito ella pero bueno, no os voy a mentir que me parece vergonzoso tenerlos también en inglés no haberlos leído y no haberlo leído ni siquiera en español yo creo que estos libros los revenderé por Wallapop o algún lado de esos pero sí, aquí estoy con esta montaña de libros pendiente. Y por último para terminar unos libros que es cierto que no son tan conocidos en TikTok ni en Instagram o sea que no están tan dentro de la temática del vídeo pero me apetecía mucho enseñarlos porque es una de las novedades que he recibido esta misma semana y de verdad creo que tienen una pinta increíble estos libros tengo muchas muchas ganas de leerlos también van a ser de mis próximas lecturas y estoy hablando de la nueva saga que ha sacado Ana Casanovas que se llama Los hermanos Martí y el primero se llama Nadie como tú y el segundo A fuego lento son cinco libros en total pero de momento en librería solo encontramos los dos primeros si no estoy mal informada creo que esto es una reedición porque mucha gente me escribió diciéndome que ya se había leído estos libros hace tiempo entonces creo que esto simplemente son unas nuevas ediciones que han sacado han relanzado los libros eso tengo entendido al menos y bueno para ser sincera yo me enteré de su existencia hace poco yo no los he leído pero cuando leí la sinopsis del primero de verdad me entraron unas ganas enormes y dije esto yo me lo voy a leer al parecer es un enemies to love estos protagonistas se van a llamar Agatha y Gabriel y al parecer Agatha se va a vivir a Londres y su hermano le pide un favor a su mejor amigo si no recuerdo mal para que la acoja en su casa y bueno pues ya os podéis esperar a quien se lo pide no se lo pide a Gabriel resulta que Agatha y Gabriel tuvieron una historia hace ya varios años porque Gabriel era muy amigo de su familia pues cuando eran niños pequeños y tal y al parecer pues tuvieron una pequeña historia de amor que pues yo creo que no acabaría muy bien porque a Agatha no le hace mucha gracia la idea de irse a vivir con él hasta ahí os puedo contar porque evidentemente no lo he leído eso es lo que dice la sinopsis pero bueno tengo muchas muchas ganas de leerlo este tipo de libros me gustan bastante la verdad es que no es muy gordito son apenas 300 páginas así que yo creo que será una lectura rápida y la portada me parece chulísima el segundo creo recordar que leí la sinopsis hace un tiempo y me parece también como una idea muy buena me llamó mucho también la curiosidad pero no la he vuelto a leer ni os la voy a decir aquí porque creo que no os da spoiler pero por si acaso yo voy a ir precavida y no voy a leer nada así que no os puedo decir muy bien de qué va si tenéis curiosidad os animo a que lo busquéis lo que sí os puedo decir es que es una saga de 5 libros como os he dicho antes es de los hermanos Marty entonces cada libro es de uno de los hermanos por lo tanto son historias románticas independientes así que nada tengo expectativas porque ya sabéis que me encanta la saga Cabana de Susana Herrero que evidentemente no tiene nada que ver pero como es una saga también de hermanos los Cabana pues yo aquí vi los hermanos Marty y dije dame esto a ver cómo va también seguramente lo lea bien pronto y os de mi opinión por Instagram y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo y que lo hayáis disfrutado también espero haberos dado ideas nuevas y haberos enseñado novedades que ahora mismo lo están petando en redes sociales la verdad es que tengo mil millones de ganas de leer estos libros de verdad la gente al final me ha creado mucha ansia es cierto que en especial el de The Look of Con Amor lo tenía en mi lista de pendientes hace ya mucho tiempo y cuando me enteré de que los acaban en español dije pues ya está me espero así que en especial de este libro seguro que tenéis reseña dentro de poco y nada como os he dicho antes os animo a que me dejéis en comentarios si os ha llamado en especial la atención alguno de los libros que he mencionado o si habéis leído alguno que me dejéis vuestra opinión y pues nada muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos el domingo que viene en el próximo y nos vemos